El Hospital de la Muerte, así lo han llamado, se trata de un centro de salud en Derqui, en donde se han detectado casos de mala praxis, una situación extremadamente grave que nos viene a contar, a ampliar a Yelén Verdiñas. ¿Cómo estás, Yelén? Hola, Verónica. Buenas noches. Buenas noches para todos los que nos siguen en la pantalla de QM Noticias y hoy la verdad que hay que hablar de un escándalo, digamos. No hay demasiadas palabras para definirlo, a mí me parece que hay que verlo, pero lo cierto es que es dramático lo que está pasando en un hospital, que vale aclarar, es hospital municipal, hospital materno infantil, ubicado en Derqui, estamos hablando de Pilar. Fuimos porque nos enteramos de una denuncia, QM llegó hasta allí, a través de la denuncia de la familia de Sol Labor de una chica de 16 años que fue a dar a luz y perdió la vida. Perdió la vida en manos de gente que no entiende absolutamente nada, indudablemente, de violencia obstétrica, de respeto al parto, de un montón de situaciones que tienen que ver con la mujer y el cuidado de la mujer y de los chiquitos en una situación en la que se está dando a luz. Las imágenes que estamos viendo corresponden a lo que sucedía el día de ayer, en una pacífica muestra de afecto al mes del fallecimiento de Sol y de reclamo por parte de la familia de que se haga justicia porque ellos denuncian mala praxis y denuncian puntualmente al hospital materno infantil Hugo Meissner. A ver, lo cierto es que había policía en la puerta, nosotros intentamos, QM Noticias, intentó hablar con el director del hospital, que por supuesto se negó a hablar con nosotros. Cuando fuimos allí y nos encontramos con toda la familia y con todos los familiares, no nos sorprendió encontrarnos con más de una historia. La gente se hace eco en Pilar de lo que está pasando en ese hospital. Y se anima a denunciar probablemente, ¿no? Cuando uno conoce algún otro caso o alguna situación similar, probablemente muchos empiezan a repasar su propia historia. Y no solamente nos encontramos con historias de gente que nos contaba que había habido otros casos que en la semana en la que les pasó a ellos también había habido otras mujeres que habían fallecido intentando dar a luz o que habían perdido a los chiquitos con embarazos de 8 o de 9 meses, embarazos saludables, que por mala praxis o por no escuchar a la paciente cuando estaba sintiendo algún dolor, por hacerlas esperar horas y horas en guardia en una situación de abandono prácticamente, terminaban perdiendo la vida de sus chiquitos o perdiendo la vida ellas. Y lo cierto, y lo que llama poderosamente la atención, es que ahí mismo, en una situación en la que se encontraban familia y amigos de Sol, aparecían muchas historias de mujeres que se acercaron a la puerta del hospital, que se enteraron por los vecinos de lo que estaba pasando y de lo que había pasado con Sol y que quisieron brindarnos su testimonio. Son alarmantes. Es escandalosa la desidia que hay en materia de salud en Pilar. Este informe tiene dos partes. CUEME llegó hasta allí, viajamos a Pilar. Hicimos, estamos intentando dar muestras de lo que está pasando en un hospital municipal donde no aparecen las respuestas, donde las denuncias se multiplican. Y no ahora, no es del año pasado. Este hospital lleva 13 años de gestión. Y desde el día 1 han habido sucesos y denuncias que todavía siguen sin respuesta. Vamos a ver la primera parte de algunos de los testimonios que recogimos en el día de ayer, la historia de Sol y la historia de otras familias que fueron a parir, que fueron a buscar volverse a sus casas con sus chiquitos y perdieron la vida intentando hacerlo o perdieron la vida de sus hijos. Nos encontramos en el hospital municipal Comodoro Hugo Meissner. Estamos en Pilar. Una denuncia que reunió a toda esta gente que está reclamando a un mes del fallecimiento de Sol Labor de una joven, una adolescente de 16 años. Vino a dar a luz y falleció. Junto con la historia de Sol aparecen los casos de otros familiares y de otros amigos que llevan años reclamando y pidiéndole respuesta a este hospital que recibe mujeres embarazadas que terminan falleciendo. Ella entró lo más bien, tuvo su parto. Como no pudo tener normal, se le hizo una cesárea de urgencia. Ella salió bien del parto. En el parto la atendieron muy bien. No me puedo quejar de eso. Mi mamá dijo lo mismo. La cuestión fue el medicamento que le dan a ella. Al ras de eso, ahí empieza a pasar todo. Con un medicamento que tenía que pasar en 12 horas, son 22 minutos, la enfermera, que no sabemos quién es porque no la conocemos, la trató mal a ella. La enfermera que fue la que aplicó ese medicamento. Sí, diciendo que si a la nena le pasaba algo, que... ¿cómo se llama? Que no era culpa de ella, que era culpa de nosotros. Ella pensó que nosotros habíamos tocado el suero, nunca tocamos. Ella dijo que ese medicamento tenía que haber pasado en 12 horas y se puso en 22 minutos. Le iban a volver a operar el miércoles siguiente y no llegó. Estuvo con él, son 5 días, creo, algo así, 4 o 5 días. Que ella iba a darle la tetaneo, estuvo con neo, después se la pasaron a sala, estuvo con ella. Ella se descompuso el sábado 3, no, sábado 2, que empezó con la reacción alérgica después del medicamento ese. En principio se realizó la denuncia en la unidad funcional de instrucción número 2, con intervención del juzgado de garantía 6, donde se está investigando cuáles fueron los sucesos. La hipótesis que maneja la familia es porque el fallecimiento fue producto de una mala medicación o una mala dosificación en la medicación. No, una vez que se hizo la denuncia, lo primero que se pidió fue la exhumación del cuerpo, porque hay que realizar una autopsia, la partenidad de autopsia. La misma se va a realizar el día viernes, a las 9 de la mañana, tengo entendido, se hace la exhumación y la autopsia por parte del personal del cuerpo médico forense. El caso de Sol no fue el primero, eso fue lo que me llamó la atención. Y bueno, tengo entendido que varios familiares se acercaron a esta especie de marcha como para obtener alguna respuesta, porque la verdad que es lamentable el servicio de salud que tienen todos los vecinos de Derqui. Yo vine a tener el 23, el 6 y el 15, acá en el Meissner, vine a las 6 de la mañana con dolores. No me quisieron atender, me dijeron que solo tenía contraiciones y dos dilataciones. Me mandaron de vuelta a mi casa y como yo no pude irme, porque justo tenía turno acá al frente, le dije que no podía y me dicen, bueno mami, cuando tenga más dolores, venite. Bueno, en eso pasan las horas, yo me hice los estudios ahí, 7 y media vengo de vuelta, porque yo no aguantaba los dolores, me re dolía y sentía que estaba bajando ahí. Entro adentro y me vuelven a decir lo mismo, que me vuelva, que solo son contraiciones y que no tenía nada. Eran 9 y media, entro de vuelta y me dijeron que a las 10 me iban a dejar internar y me iban a hacer una cesárea. Bueno, yo me quedé ahí, acá todo, iba y venía, iba y venía caminando, porque no aguantaba los dolores, en eso a las 10 entro y me hacen, cuando estoy entrando a la puerta ahí, me sube la presión. Ellos sabían que yo andaba con presión alta, ellos no me quisieron atender, me sube la presión y en eso me dicen, bueno mami, espera un ratito que ahora te atendemos. Pasan media hora y ellos recién me vuelven a atender y en eso que me hacen el monitoreo, el corazón del bebé no se escuchaba, se escuchaba, se escuchaba, se escuchaba. Fueron, llamaron a mi mamá todo para que a mí me den plata, pero yo le dije, yo no quiero plata, yo solo quiero que se haga justicia. A mí la plata no me interesa, porque la vida de mi hijo no es una plata. Ella se fue, todo por la culpa de ella. Es un foro contra la violencia obstétrica, esta maternidad tiene 13 años y medio. Bueno, cuando yo vine a tener a mi última hija acá, ya había violencia obstétrica y empezamos después como vecinas, porque somos todas de acá nomás, empezamos a escuchar esto entre el boca y boca, de la cantidad de muertes, la cantidad de maltratos, tanto de mamás como de bebés que había y como que además de que fallecen los bebés acá o las mamás, te hacen firmar en estado de shock un papel para hacerte ellos mismos, ¿cómo se dice? La autosia. La autosia para saber por qué fallecieron los bebés. Nosotros, desde que empezamos a denunciar, cambiaron cuatro directores, no uno. Cuatro directores de la maternidad, pero siempre vuelve a ocurrir lo mismo, siempre. No se respeta la ley de parto respetado, la ley de parto humanizado, la ley de género que está estipulada dentro de una ley nacional, no está siendo respetada. De hecho, hoy tuve una conversación con un asesor al intendente por otras cuestiones, le reclamé sobre el tema de la maternidad, y a nosotros la única solución que nos dan, que nos dicen, es que la maternidad se va a trasladar a lo que es Panamericana, que es imposible el asesor para nosotros. Sí o sí tenés que tener un vehículo para llegar hasta allá. Los colectivos de todos los barrios no llegan hasta ahí. Nosotros tuvimos reuniones con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y demás, con atención primaria, con el director de región sanitaria, todo denunciando los casos que ocurren acá, pero jamás, jamás, hemos tenido una respuesta concreta, los casos siguen pasando. Nosotros en el barrio seguimos lamentando la muerte de nuestros familiares. Hay que encontrarle una solución porque estamos perdiendo vida nosotras acá. Venimos a dar a luz y nos vamos en un cajón, esa es la verdad. Nos vamos en un cajón, esa es la verdad.